Bueno, hemos comprado un Samsung Galaxy S5 Mini, traído de España Un poco moderamos, vamos a ver si funciona Esto está andando muy bien Vamos a ir ahora directamente al agua Para probar si funciona debajo del agua como dicen las preferencias Recién lo acabo de abrir, les quiero decir que estoy un poco preocupado por si lo rompo Vemos siempre importante que esté bien cerrado de acá, de todos lados No tiene Y acá estamos probando el celular debajo del agua Vamos a ver si hay unas aplicaciones Sigue funcionando, le damos los chorros de todos lados Y el teléfono sigue funcionando No sé cuánto tiempo hace que está Me parece que mucho Andan los contactos Sigue andando Muy bien, vamos a cerrar Vamos a probar con la cámara de foto Funciona muy bien Selfie, selfie Selfie Vamos a selfie Estoy conociendo la cámara Muy bien, hemos acabado la selfie Muy bien, hemos probado que el Samsung Galaxy S5 Mini funciona debajo del agua Muchas gracias